Compartir lo que me escribe Madame Kika, que le agradezco que me lo recuerde, que Arturo Herrera decía que Ursúa, Carlos Ursúa, el que salió de Hacienda para convertirse en uno de los columnistas más feroces contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, Arturo Herrera decía que Ursúa era su maestro cuando recién tomó el cargo. Exacto, qué bueno que lo recuerdas, Madame Kika. Y mi querido, mi querido Ricardo Sevilla, pues yo invito a la gente para que te siga apoyando, para que te siga leyendo, para que te siga respaldando en tus diferentes trincheras. Vamos a invitar a la gente, querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Y déjame cerrar recordando una frase del gran actor estadounidense Groucho Marx que decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Entonces hay que tener también mucho cuidado con estas intrigas palaciegas, llevan también desde luego Girivilla y habrá que ver de dónde salen, cómo se expresan y quiénes las expresan. Síganos por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, donde estamos dando a conocer investigaciones especiales de arte, de cultura, de ciencia, de política, de la mañosa política. Y bueno, síganos en el programa Los Datos Duros, de lunes a viernes, de 4 a 5 y media de la tarde. Síganos también en tiempos de canallas, de 8 a 9 de la noche, hora del centro de México. Y síganos aquí en Sin Censura, donde estamos participando en Punto de las 11 de la mañana. Y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana para cerrar con un buen golpe en la cabeza de la víbora neoliberal. Un fuerte abrazo a ti, al público, a Cés y a don David, y pues bueno, a toda la gente, a toda la gente que está informándose con nosotros sobre esos temas que la oposición no quiere que se conozcan. Así es, mi querido Ricardo. Pues mañana dejamos la víbora chillando. Como siempre, te mando un abrazo el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura.